Bueno, entonces, buenos días a todos. Yo soy Camila León, residente de Ophthalmología de segundo año de la Universidad Javeriana de Cali, y el día de hoy vamos a hablar, a empezar esta charla del día de hoy, con el tema de glaucoma primario de ángulo cerrado. Entonces, para iniciar, es muy importante tener en cuenta que el glaucoma primario de ángulo cerrado se va a dar como característica principal que distingue al glaucoma primario de ángulo cerrado, el de ángulo abierto, es que el ángulo, que es el sitio de salida de humor acuoso en el ojo, va a estar obstruido por una aposición del iris, lo que sea como resultado un ángulo anatómicamente cerrado. Vamos a ver que inicialmente se definió un ángulo cerrado como al menos que este ángulo tuviera 270 grados del ángulo de forma ocluida. Igual aquí debo hacer una aclaración, y es que hay varios estudios posteriores que han demostrado que este era un criterio demasiado estricto, ya que al menos la mitad de los pacientes que tenían sin hechas anteriores periféricas y una neuropatía óptica glaucomatosa fueron excluidos de esta definición. Entonces, posteriormente, se dieron estudios que indicaron que 180 grados de la malla trabecular posterior, que no se ven en la gonioscopia, en la mirada primaria, o simplemente 180 grados, o que nosotros veamos un contacto hirido-trabecular, ha sido aceptado hoy en día para definir un glaucoma, bueno, no un glaucoma, sino un ángulo cerrado, porque ya les voy a explicar más adelante la clasificación. Pero todavía hay un debate en que este umbral podría ser incluso un poco más liberal, porque puede todavía incluso esta definición excluir a muchas personas que tienen sinequias anteriores periféricas, o que pueden llegar a glaucoma primario de ángulo cerrado. Y vamos a ver que, al igual que el glaucoma de ángulo abierto, el de ángulo cerrado es predominantemente una enfermedad asintomática, en la que las personas, pues, usualmente no van a saber que tienen este trastorno hasta que visitan al oftalmólogo, hasta que nosotros realizamos un examen completo con una gonioscopia, o incluso hasta que ya hay cambios. Y en menos de un tercio de los casos, los pacientes pueden presentar un cierre angular primario agudo, pero que puede tener consecuencias devastadoras. Vamos a ver que el glaucoma primario de ángulo cerrado es causado por trastornos del iris, el cristalino, y las estructuras retroalenticulares. Y el bloqueo pupilar, como lo voy a explicar, es el mecanismo más común de cierre angular, el cual, pues, vamos a ver que, aunque es el más común, hay otros mecanismos que se han investigado de bloqueo no pupilar, como, por ejemplo, lo que va a hablar Gabriel más adelante, que es la configuración de iris plató, que pueden ser responsables de una proporción muy significativa del cierre angular. Entonces, vamos a ver que este cierre angular es el principal problema en el glaucoma primario ángulo cerrado, mientras que la presión intraocular elevada va a ser secundaria a este cierre angular. Y vamos a ver que, hasta cierto punto, este tipo de glaucoma es una enfermedad prevenible, que esto es muy importante, si el proceso de cierre angular se puede detener en las primeras etapas. Y los tratamientos para abrir el ángulo, como los que nosotros conocemos, la iridotomía periférica láser, la iridoplastia, que vamos a ver cuáles son sus indicaciones, así como la extracción del cristalino, han demostrado muy buena eficacia con la prevención. Vamos a ver que, con respecto a la epidemiología, los estudios de prevalencia global de glaucoma primario ángulo cerrado han demostrado que aproximadamente hay una prevalencia del 0.50%, pero, pues, por supuesto, hay diferencias dependiendo desde la etnia, del lugar de procedencia, vamos a ver, por ejemplo, que la sentencia africana tiene una prevalencia aproximada del 0.60, los asiáticos tienen la prevalencia más alta de glaucoma primario ángulo cerrado con 1.20%, pero hay estudios que han salido en América Latina que muestran una prevalencia muy alta de glaucoma primario ángulo cerrado, algunos con una prevalencia aproximada del 0.85%, y aquí quería traer el estudio de nuestro profesor, el doctor Rivera, el Colombian Glaucoma Study, que fue el estudio transversal que se realizó en personas mayores de 50 años que tenían diagnóstico de hipertensión o diabetes, ese fue un estudio que se realizó en seis ciudades de Colombia, que fue de 2014 a 2019, entonces este estudio, por ejemplo, nos evidenció una prevalencia del 1.2%, lo cual realmente es muy alto, incluso nosotros si lo vemos comparable a los asiáticos. Entonces, digamos que esto abre un campo en el cual se hace muy importante estudiar en América Latina la prevalencia real de los pacientes con glaucoma primario ángulo cerrado, porque realmente se ha demostrado que es muy alta, incluso, como les decía, comparables a los asiáticos. Con respecto a la clasificación del ángulo, es muy importante en estos pacientes que nosotros hagamos una agonioscopia, ya les voy a explicar más adelante, pero nosotros vamos a poder clasificar con la agonioscopia el ángulo, entonces vamos a usar, hay diferentes clasificaciones, hay diferentes sistemas, el que veo que típicamente se usa es el sistema de Schaffer, entonces vamos a ver que se puede clasificar en cuatro grados, donde tenemos el grado cuatro, donde tenemos un ángulo completamente abierto, con la banda ciliar visible, tenemos una apertura aproximada de 35 a 45 grados, luego tenemos el grado tres, donde tenemos un ángulo abierto con un espolón escleral visible de 25 a 35 grados, luego está el grado dos, con una apertura aproximadamente de 20 grados, con un trabéculo visible, ya es un ángulo que podemos considerar ocluido, y el grado uno, con una apertura aproximadamente de 10 grados, donde solo la línea de Schall es visible, ya en grado cero, nosotros vamos a decir que el ángulo está cerrado por contacto hiridocorneal. Entonces, estos pacientes, es muy importante identificarlos, realizarles el tamizaje, hay factores de riesgo que ya se han identificado como predisponentes a presentar glaucoma primario de ángulo cerrado, dentro de los cuales tenemos la edad, generalmente pacientes mayores de 60 años, el género femenino más que el masculino, la raza, por ejemplo, hay alta prevalencia asiática, como les mencionaba previamente, los antecedentes familiares, esto de los antecedentes familiares se da en gran parte, porque, pues, hay factores que se heredan anatómicos, entonces, por ejemplo, nosotros vamos a ver que hay una predisposición anatómica, como una longitud axial corta, dimensiones poco profundas de cámara anterior, que están asociados con una posición del cristalino relativamente también hacia adelante, y esas son condiciones que se heredan. Vamos a ver que acá hay unos ejemplos de unas configuraciones anatómicas que podemos ver en ultrabiomicroscopía para mostrar diferentes tipos de ángulos estrechos, por ejemplo, tenemos arriba a la izquierda un bloqueo pupilar relativo, donde tenemos un iris bombe, que es ese iris adelantado, ya les voy a explicar por qué se da, en la parte superior derecha se observa un desprendimiento de coroides ciliar con ángulos cerrados completos después de un ataque agudo, en el C, que Gabriel igual lo va a mencionar más adelante, tenemos el iris plató, en el D tenemos un cuerpo ciliar que está rotado anteriormente con un ángulo cerrado y una pequeña distancia entre el cristalino y el cuerpo ciliar, y en la imagen inferior izquierda, que es la E, vamos a encontrar un quiste del cuerpo ciliar con ángulo estrecho, en la última también tenemos un iris grueso, pero también tiene configuración de iris plató. Vamos a ver que la genética también juega un papel muy importante, actualmente hay estudios de genética, entonces la genética se ha respaldado por hallazgos epidemiológicos, entonces por ejemplo, los familiares de primer grado de los pacientes que padecen glaucoma primario de ángulo cerrado, tienen mayor riesgo que la población general, hay alta heredabilidad de los factores de riesgo anatómicos, como les decía previamente, como por ejemplo la profundidad de cámara anterior, o las variaciones étnicas. Hay un estudio que se hizo recientemente de asociación de todo el genoma, que involucró más o menos 20.000 individuos de 7 países, y se han encontrado 3 nuevos dosis genéticos para el cierre angular, que son los que estoy trayendo aquí. De todas formas, esto es un tema que todavía sigue en investigación. Y los mecanismos de cierre angular, vamos a ver que no solo va a ser el bloqueo pupilar, el ángulo de la cámara anterior se cierra debido a dos tipos de fuerzas. Vamos a ver que están las fuerzas que empujan el iris hacia adelante y las fuerzas que tiran el iris contra la malla trabecular. Por lo tanto, pues los mecanismos clásicos de glaucoma primario de ángulo cerrado se pueden dividir principalmente en dos tipos, en bloqueo pupilar y en bloqueo no pupilar. Entonces vamos a ver que el bloqueo pupilar es el principal mecanismo común conocido de el cierre angular primario, principalmente debido a la proximidad del cristalino y la cara anterior del iris, donde vamos a ver un aumento en la resistencia al flujo acuoso, por eso es que vamos a ver la diferencia de presión entre la cámara posterior y la cámara anterior y esto nos obliga al iris periférico a arquearse anteriormente. Y vamos a ver que los factores de bloqueo no pupilar nos van a incluir un iris periférico grueso, un iris periférico ubicado anteriormente, un cuerpo ciliar que está rotado anteriormente o el iris plató. Entonces esta es la patogénesis del bloqueo pupilar. Como sabemos, la presión intraocular nos va a depender del equilibrio entre la producción de humor acuoso en el cuerpo ciliar y el delenaje principalmente a través de la malla trabecular, que es esa fina estructura similar como un tamiz en el ángulo írido corneal del ojo. Entonces cuando nosotros tenemos un ojo normal, el humor acuoso va a pasar desde el cuerpo ciliar, va a ir a través de la pupila como se ve en la imagen de la izquierda para alcanzar la cámara anterior y la red trabecular. Entonces el iris y el cristalino pueden entrar en contacto en ojos con una predisposición anatómica como la que mencionaba previamente, cámaras poco profundas, longitudes axiales cortas, que nos van a impedir el paso del humor acuoso a través de la pupila hacia la cámara anterior como se ve en la imagen de la derecha. Y esta condición se va a conocer como bloqueo pupilar, lo que nos conduce a que en la parte de atrás se acumule el humor acuoso detrás del iris, que hace que se incline hacia adelante lo que se denomina iris bombé y esto va a ser contacto con la malla trabecular y nos va a obstruir el flujo de salida como se ve en la figura. Vamos a ver que el bloqueo pupilar es la causa principal de la mayoría de los casos de sierra angular, pero pues como les decía, esta condición también puede desarrollarse como resultado de otros mecanismos, como condiciones que ejercen presión posterior sobre el iris que hace que se mueva hacia adelante y entre en contacto con la red trabecular, como las cataratas maduras, los tumores intraoculares, las neovascularizaciones o incluso medicamentos. Con respecto a la clasificación, que esto es muy importante, la Sociedad Internacional de Ophthalmología Geográfica y Epidemiológica, o ICEO, desarrolló un sistema en 2002 para el diagnóstico de glaucoma y desde ahí lo que ha sucedido es que se ha convertido gradualmente en una definición estándar del glaucoma primario de ángulo cerrado en estudios epidemiológicos que se han basado poblacionalmente. Entonces aquí nos clasifican en tres categorías. Nosotros vamos a ver que esto es un espectro realmente y que tenemos la primera categoría que va a ser el sospechoso de cierre angular primario, que lo vamos a ver en los artículos como PAX, que es un ojo en el que se considera posible el contacto aposicional entre el iris periférico y la malla trabecular posterior. Luego vamos a ver que aquí no vamos a encontrar una presión intraocular elevada, no vamos a encontrar cinequias anteriores periféricas ni una neuropatía óptica glaucomatosa. En el segundo estadio vamos a encontrar el cierre angular primario como tal, donde nosotros ya estamos observando un ojo con un ángulo fluible, características que nos indiquen que se ha producido una obstrucción trabecular por el iris periférico. Aquí no encontramos el disco óptico con daño glaucomatoso, pero sí podemos encontrar una presión intraocular elevada y pues por supuesto síntomas. Y ya nosotros vamos a considerar un glaucoma primario de ángulo cerrado cuando nosotros tenemos un contacto herido trabecular, ya encontramos aquí muy importante y lo que lo diferencia de los otros es un daño estructural glaucomatoso. Nosotros ya vamos a ver cambios en el nervio óptico o incluso cambios estructurales o funcionales del nervio óptico podemos encontrar pérdida en el campo visual con patrón ya glaucomatoso. Entonces vamos a ver que con respecto a la clasificación hay diferentes tipos de clasificaciones, la anterior es la más importante y la que más se usa en la literatura pero hay otros autores como estos que traigo acá que nos han mostrado que el cierre del ángulo pueda reaparecer después de una heriotomía periférica hasta en el 58% de los casos. Entonces ellos dicen clasifiquemos el glaucoma primario ángulo cerrado dependiendo del mecanismo de cierre del ángulo como por ejemplo si nosotros tenemos un bloqueo pupilar un iris plató una desproporción del cristalino o un bloqueo ciliar pero realmente en varios artículos lo que concluyen es que tocaría hacer más estudios para ver si esta clasificación es útil en términos de tratamiento entonces pues realmente todavía se abre la ventana a seguir en investigación con respecto a la clasificación y estos son ejemplos de imágenes gonioscópicas y tomográficas de coherencia óptica ángulo abierto ángulo cerrado entonces la idea es que se coloca un lente con un prisma en el ojo durante la gonioscopia podemos ver la configuración del ángulo y evaluar la presencia de ángulo cerrado por ejemplo en la imagen vamos a ver que esa punta de flecha va a apuntar la de arriba apunta a la falta de contacto entre el iris y el ángulo y la imagen de la derecha de ese mismo lado de arriba muestra un segmento anterior capturado por estas imágenes tomográficas de coherencia óptica y las puntas de flecha nos van a mostrar una malla trabecular que está visible esto es muy diferente a la imagen que nosotros estamos viendo abajo donde el ángulo se cierra con la malla trabecular que no está visible por la posición del iris al ángulo y en la imagen de la derecha estas puntas de flecha nos van a mostrar a posición del iris a la pared del ángulo con cámara anterior poco profunda y el iris con una configuración convexa entonces aparte de esto cuando yo les hablaba de un cierre angular primario acá abro un paréntesis dentro del cierre angular primario nosotros tenemos el cierre angular primario agudo es muy importante mencionarlo porque nosotros vemos pacientes en urgencias con cierre angular primario agudo donde típicamente son pacientes que presentan un cierre como su nombre lo indica que fue agudo que fue súbito llegan con presiones intraculares muy altas típicamente son presiones mayores a 45 milímetros de mercurio vamos a ver en la conjuntiva y en la episcler vasos dilatados en la córnea un edema epitelial y estromal van a ser cámaras usualmente poco profundas que pueden tener celularidad inflamación activa en el iris vamos a encontrar vasos dilatados que a diferencia de la neovascularización del iris aquí están son dilatados una pupila dilatada en iriasis media que no es reactiva o es muy lenta o incluso en el iris también podríamos encontrar atrofia sectorial por isquemia se han ocurrido episodios previos en estos pacientes se puede hacer gonioscopia se puede encontrar ángulo estrecho o ángulo cerrado pero es posible que no se puedan ver las estructuras debido al edema corneal vamos a ver que en el nervio óptico podemos encontrar hiperemia ocasionada por la congestión vascular que incluso puede imitar un papilema es muy importante por supuesto en estos pacientes también valorar el otro ojo para hacer el diagnóstico porque si nosotros tenemos en el otro ojo una cámara anterior poco profunda un ángulo estrecho pues esto nos va a soportar nuestro diagnóstico y con respecto a nosotros cómo vamos a diagnosticar estos pacientes es muy importante la gonioscopia sigue siendo el método de evaluación de diagnóstico más importante para evaluar un ángulo ocluible con el examen de gonioscopia vamos a ver el bloqueo pupilar que puede manifestarse como un iris que está arqueado en forma convexa vamos a ver si hay un contacto aposicional con la malla trabecular y eventualmente sin hechas anteriores periféricas entonces la gonioscopia de indentación en particular es una técnica esencial para evaluar el cierre de ángulo aposicional y la sinequia primero debemos examinar un ángulo estático y luego hacer una gonioscopia de indentación dinámica que nos va a ayudar a determinar la extensión de las sinequias y a diferenciar la configuración de iris en meseta o iris plató por ejemplo del bloqueo pupilar estos son en la izquierda unos dibujos esquemáticos que nos representan por ejemplo en la izquierda un cierre de ángulo aposicional en gonioscopia estática y en el lado derecho un ángulo que permanece abierto con pigmentación en la gonioscopia dinámica vamos a ver que la parte dinámica es muy importante nosotros debemos diferenciar entre un ángulo anatómicamente cerrado con contacto hirido trabecular y las sinequias anteriores periféricas entonces debemos realizar una gonioscopia dinámica o de compresión usar lentes de cuatro espejos es muy importante ¿por qué? porque eso es lo que nos va a diferenciar como les decía si nosotros tenemos un ángulo que se abre con la indentación y nosotros podemos hacerle una iriotomía periférica láser y vamos a tener éxito haciendo la misma la idea es ejercer una presión suave sobre la córnea que fuerce este humor acuoso hacia el ángulo de la cámara si hay aposición el ángulo pues debe abrirse las estructuras deberían volverse más visibles pero si por ejemplo nosotros tenemos sinequias anteriores periféricas el ángulo permanecerá igual en las áreas afectadas y es muy importante examinar todas las áreas y hablamos hoy con el doctor Mendoza que esto nos va a diferenciar de la AVM que la AVM no nos va a mostrar esta gonioscopia dinámica entonces de ahí muy importante la parte clínica y la neuropatía óptica glaucomatosa en estos pacientes es la característica pues de digamos nosotros vamos a ver que hay ciertas diferencias con el glaucoma primario de ángulo abierto en la etapa temprana igual que el glaucoma primario de ángulo abierto realmente nosotros no vamos a tener un daño detectable del nervio óptico como les mencionaba en la clasificación inicial incluso después de episodios de un ataque agudo el globo ocular puede presentar un disco pálido con depresión difusa del campo y se ha explicado esto por una esquemia del disco óptico que es causada por presiones centraculares muy elevadas que incluso se parecen mucho a una neuropatía óptica isquémica y vamos a ver que a medida que avanza la enfermedad estos ojos con glaucoma primario ángulo cerrado tienden a tener una desviación estándar del patrón más baja con pérdida del campo más difusa a diferencia de los ojos con glaucoma primario ángulo abierto que tienen más probabilidades de tener un defecto localizado en el hemicampo superior por ejemplo acá hay una imagen que los diferencia esto es acorde con los hallazgos de que la pérdida del borde inferotemporal es más común en ojos con glaucoma primario ángulo abierto pero en el cerrado hay una mayor asimetría en la pérdida del campo visual y vamos a ver con respecto al manejo de estos pacientes que dependen por supuesto de nosotros que veamos en la agonioscopía si nosotros necesitamos clasificarlos con estudios adicionales como VM del estadio de la enfermedad y de la correcta identificación de cuál es el mecanismo de este glaucoma de ángulo cerrado entonces el tratamiento de primera línea como sabemos va a ser la iriotomía periférica láser para eliminar ese bloqueo pupilar y los ojos tratados con iriotomía aún así aunque se traten con iriotomía pueden desarrollar un aumento de la presión con el tiempo por eso es que es muy importante seguir a estos pacientes después de que nosotros hagamos el procedimiento y vamos a ver entonces dentro de las opciones terapéuticas que tenemos tenemos la iriotomía periférica con láser que aunque como vimos hay muchos mecanismos anatómicos que pueden resultar en el cierre angular la mayoría de los ojos con cierre angular poseen este componente de bloqueo pupilar relativo y la IPL lo que va a hacer es eliminar con éxito este componente de bloqueo pupilar relativo del proceso del cierre del ángulo esto se podía lograr previamente o todavía mediante cirugía incisional o láser pero sabemos que por eficacia el láser se ha convertido en el tratamiento preferido y se recomienda como tratamiento profiláctico para estos ángulos ocluibles que nosotros ya vimos en la gonioscopía dinámica que nos abre y la iriotomía idealmente se debe realizar también después de que nosotros vemos estas oclusiones angulares agudas que nosotros ya iniciamos el manejo médico y para los casos de glaucoma primario de ángulo cerrado crónico también se debe realizar iriotomía periférica láser en estos ojos para eliminar el bloqueo pupilar y la progresión de las inéis tenemos la iridoplastia periférica con láser de argón donde la literatura describe que para los pacientes que sufren ataques agudos de ángulo cerrado la iridoplastia periférica con láser de argón se podría utilizar para abrir el ángulo de drenaje y puede lograr una buena eficiencia pero pues otras indicaciones incluyen la configuración de iris plató en ojos con un cristalino muy grande o intumescente pero igual nosotros debemos tener en cuenta que la iridoplastia periférica con láser puede ser necesaria en pacientes cuyo ángulo de abordaje sigue siendo muy estrecho a pesar de que nosotros ya hicimos una iridotomía periférica permeable la idea de esta técnica es utilizar el láser de argón para aplicar unas quemaduras circunferenciales en el iris periférico lo que hace que se contraiga y se separe del ángulo y también tenemos por supuesto los agentes para reducción de la presión intraocular tenemos los agentes que se utilizan en glaucoma primario ángulo abierto que también se pueden utilizar para glaucoma primario ángulo cerrado tenemos los antagonistas beta-adrenérgicos el agonista alfabosa-adrenérgico inhibidores de la anidraza carbónica que nos reducen la producción acuosa o tenemos los análogos de prostaglandinas que por ejemplo nos ayudan a mejorar el flujo de salida del líquido del humor acuoso además pues también como decía se pueden usar en casos de glaucoma primario ángulo cerrado y pues se pueden usar en casos agudos hay otra opción que es la reapertura del cierre del ángulo aposicional que yo hablaba con el doctor Rivera realmente esto es una esto es algo que se ha debatido mucho en la literatura que es una opción para la reapertura del cierre de ángulo aposicional donde hay artículos que mencionan la pilocarpina que sabemos que es un agonista colinérgico que nos contrae el esfínter pupilar nos aleja el iris periférico de la red trabecular y por lo tanto nos abre el ángulo de drenaje la pilocarpina todavía se usa ampliamente en los países asiáticos porque es económica porque es efectiva para estos pacientes pero no se ha demostrado que estos agentes de pilocarpina realmente reduzcan como tal la presión intraocular en los ojos que tenían un ángulo completo cerrado por la formación de las inechas permanentes y hay estudios en los últimos años acerca de la trabeculoplastia láser selectiva entonces vamos a ver que la SLT es un método que ya conocemos que es efectivo para reducir la presión intraocular para glaucoma primario de ángulo abierto y ya aquí conocemos la eficacia del tratamiento pero hay estudios que nos han mostrado por ejemplo este que traigo acá un estudio que se realizó en 2016 fue un estudio de casos y controles donde compararon la eficacia de SLT en sospecha en cierre angular o en glaucoma primario de ángulo abierto en este estudio fue un estudio retrospectivo donde vieron criterios de inclusión para el primer grupo que incluyeron pacientes con presiones elevadas pero esto se hizo después de que ya tuvieran una IPL exitosa para cierre angular primario y tenían también criterios para glaucoma primario de ángulo cerrado entonces ellos decían cogimos pacientes que tuvieran al menos 180 grados del trabéculo que fueran visibles por gonioscopia y los pacientes con presiones intraoculares elevadas no habían recibido medicamentos o eran intolerantes a los medicamentos para glaucoma que nos mostró este estudio que ellos decían que era seguro y eficaz el SLT en glaucoma primario de ángulo cerrado y el cierre angular primario y nos comparaba los resultados con el SLT en glaucoma primario de ángulo abierto pero tenemos que tener en cuenta cuáles fueron los criterios de selección que usaron estos autores para hacer la deatra del culoplastia la ser selectiva y vieron que realmente la seguridad de la eficacia fue equivalente a la de glaucoma primario de ángulo abierto pero pues realmente todavía hay muy pocos estudios y esto requiere pues mayor soporte y con respecto a la trabeculectomía se ha demostrado que esta tiene una tasa de éxito general del 68% pero realmente pues sabemos que el riesgo aquí fue que nosotros si tenemos una cámara anterior poco profunda una cámara anterior plana vamos a tener un alto riesgo de que estos pacientes presenten un glaucoma maligno del cual Gabriel va a hablar más adelante y tenemos para finalizar la extracción del cristalino como hemos visto un cristalino más grueso va a ser muy importante en la patogenia del cierre angular agudo porque nos causa una disminución de ese espacio en la cámara anterior lleva un apiñamiento del ángulo por eso es que se ha estudiado la extracción del cristalino como un enfoque para el tratar del cierre angular entonces este se asocia con una profundización de cámara anterior y ampliación del ángulo y cada vez hay más pruebas sobre la eficacia de este pero nosotros debemos tener muy en cuenta las indicaciones y por qué y cuáles son los estudios que validan esto entonces tenemos el estudio de Eagle que se realizó en 2016 que nos comparó los resultados de la extracción primaria del cristalino con los de la iriotomía periférica láser primaria en cierre angular primario y en glaucoma primaria de ángulo cerrado entonces es muy importante que no a todos tienen indicación de extracción de catarata porque este estudio tuvo unos criterios de selección estos pacientes eran pacientes que eran fáquicos de 50 años o más porque lo que querían era limitar el efecto de la pérdida de acomodación asociada con la extracción del cristalino con diagnóstico reciente de cierre angular primario con presiones intraoculares de 30 milímetros de mercurio o más y que tuvieran criterios de glaucoma primario de ángulo cerrado ellos excluyeron todos pacientes que tenían cataratas sintomáticas que tuvieran glaucomas avanzados que tuvieran ataques agudos de ángulos cerrados previos o que habían sido sometidos a cirugía láser o ocular previa exitosa ellos como resultado nos dan que la eficacia clínica fue muy buena de la extracción inicial del cristalino que fue respaldada por la menor necesidad de cirugía adicional de glaucoma en este grupo comparado con el grupo de atención estándar y por último el pronóstico de glaucoma de ángulo cerrado varía según el estadio en que haya alcanzado la enfermedad en su historia natural el glaucoma de ángulo cerrado no tratado nos va a causar ceguera en al menos un ojo del 33 al 75% de los afectados en comparación con 11 al 27% de los ojos con glaucoma ángulo abierto hay estudios que nos muestran que los casos de ceguera con glaucoma el 50% corresponden al glaucoma primario de ángulo cerrado a pesar de que nosotros sabemos que son muchos más los casos de glaucoma primario de ángulo abierto por eso es muy importante la prevención es muy importante que en las primeras etapas de la enfermedad nosotros identifiquemos estos cierres angulares primarios desde la sospecha y poderlos tratar eficazmente para poder prevenir pues esta secuela y ya voy a ya vamos a continuar con Gabriel listo camiabilítame para compartir pantalla por favor claro que sí yo dejo de compartir dime si ya puedes compartir a ver espérate ya te digo a ver está viendo la pantalla dice que estás compartiendo pero todavía no la veo sí ya se ve perfecto perfecto bueno buenos días para todos entonces en esta parte de la sesión vamos a abordar los temas de síndrome de iris plató y glaucoma maligno entonces decidí abordar el contenido de esta forma para iris plató hablar de generalidades epidemiología de diagnóstico y tratamiento y de glaucoma maligno también de generalidades epidemiología y patogenia manifestaciones oculares diagnóstico diferenciales y tratamiento entonces comenzamos con el primero que es el iris plató se conoce también en la literatura como iris en meseta y es una causa frecuente de glaucoma primaria de ángulo cerrado en jóvenes lo que sucede es que hay un estrechamiento angular a pesar de que se haya realizado una iridotomía periférica láser y esto se debe a varios mecanismos entre ellos una inserción del iris en la parte anterior del cuerpo que como estamos viendo en las imágenes se adopta como un esquema en forma de meseta pero también puede haber desplazamiento del cuerpo anteriormente lo que altera la posición del iris periférico generando también esta misma configuración entonces hay que distinguir dos términos principalmente lo que es la configuración del iris en meseta y propiamente del iris en meseta entonces a la derecha vemos una imagen de un iris normal y abajo de una configuración de iris en meseta ¿qué es lo que sucede con estos pacientes que tienen esta configuración? la cámara anterior es de una profundidad normal el iris está plano la raíz del iris es corta y se inserta anteriormente en la superficie del cuerpo ciliar y los procesos ciliares sostienen la convencida del iris periférico hay un contacto con la retradicular pero estos pacientes tienen una presión intraocular normal ahora en cuanto al síndrome de iris en meseta es todo lo anterior excepto que ya la cámara está estrecha hay un cierre angular confirmado por gonioscopía a pesar de una heridotomía periférica láser permeable la cámara es profunda y obviamente tiene un incremento de la presión intraocular y nuevamente y esto lo voy a decir reiteradas veces debemos sospecharlo si hay un incremento de la presión intraocular a pesar de que se haya hecho una heridotomía periférica láser en cuanto a la epidemiología vemos que este es más frecuente en mujeres la edad media de aparición es aproximadamente hacia los 40 años y se ha visto más frecuente en pacientes hipermétrofes la prevalencia aumenta en pacientes con antecedentes familiares de glaucoma primario de ángulo cerrado y esto se debe a que esto tiene un patrón de herencia autosómico dominante y es más frecuente en población caucásica entonces en cuanto al diagnóstico hay que tener en cuenta la historia clínica si hablamos de una configuración propiamente es algo asintomático se hace un diagnóstico en el examen rutinario obviamente por medio de egonioscopia también y hay que tener en cuenta los factores de riesgo de cada paciente nuevamente lo repito debemos sospecharlo si a estos pacientes ya se hizo una heridotomía periférica y continúa el ángulo estrecho y la presión elevada ¿qué síntomas puede generar? ya estamos hablando propiamente de un cuadro muy agudo cefalea dolor ocular náuseas vómitos y obviamente esto se funda de un incremento agudo de la presión intraocular en la biomicroscopia pues vamos a encontrar una cámara de profundidad normal en caso de una configuración o disminuida en el caso de un síndrome y una superficie plana del iris entonces ¿qué vemos acá en la agonioscopia? este es el estándar de oro para el diagnóstico la recomiendan realizar en un cuarto oscuro y una ascendidura menos brillante entonces vamos a ver obviamente un ángulo estrecho cerrado y al intentar vamos a ver algo que se conoce como signo de la doble joroba o sigma que son estas curvaturas que están en el iris que corresponde a la curvatura del cristalino y a los procesos ciliares que están posicionados anteriormente aquí lo vamos a ver mejor por ejemplo en este esquema de arriba es un paciente sin indentación tengo onioscopia aquí ya se lo está intentando vemos los pliegues formiales y vemos cómo se forma acá el irisplato la primera foroa por decirlo así corresponde a la curvatura del cristalino y la segunda a los procesos ciliares nuevamente hay que medir la presión intraocular en estos casos ahora tenemos otros términos también el síndrome de irisplato completo donde el ángulo está cerrado completamente respecto a la malla trabecular y obviamente esto hay un bloqueo de salida del humor acuoso y aumenta la presión intraocular y el incompleto donde hay ángulo cerrado una malla trabecular abierta y por lo tanto se permite el drenaje del humor acuoso la presión está estable hay que tener en cuenta si se realiza una hidrotomía periférica puede haber cinequias anteriores y ángulo cerrado no necesariamente inmediatamente sino meses o incluso años después en cuanto al diagnóstico también nos podemos apoyar en la ultra biomicroscopía que nos permite la detección de cambios anatómicos en el iris entonces aquí también vamos a ver el signo de la doble joroba pero podemos encontrar otros diagnósticos diferenciales por ejemplo nos permite ilustrar múltiples quistes neuroepiteliales del cuerpo ciliar por ejemplo este quiste herido ciliar y también es útil para evaluar el resultado terapéutico tras hidiotomía o iridoplastia ¿qué diagnósticos diferenciales tenemos? primero lo que se conoce como iris en pseudomeseta se refiere a otras anomalías del cuerpo ciliar por ejemplo los quistes cilidianos que les mencioné en la anterior diapositiva y esto se confirma con técnicas de imagen edema del cuerpo ciliar esto lo que hace es que hay una configuración del iris similar a iris plató pero es causada por ejemplo por elementos como fármacos tipo topiramato acetazolamida oral o trastornos inflamatorios sistémicos el glaucoma maligno que lo vamos a abordar a continuación donde uno de esos mecanismos es la rotación anterior del cuerpo ciliar y es más frecuente tras una cirugía filtrante que genera una mala dirección del drenaje del humor acoso hacia la cámara posterior y cavidad vitrea los tumores del cuerpo ciliar una herida también completa o una burbuja de gas tras una cirugía vitreo-retiniana entonces en cuanto al manejo tenemos primero manejo médico que es la administración de mióticos que logran una reducción de la presión entre un 20 a 25% recomienda la filocarpina para facilitar la salida del humor acoso al contraer el músculo ciliar y distanciar la periferia del iris de la malla traicular nuevamente a prevenir la formación de cineque obviamente esto no es suficiente no va a eliminar el contacto hidro-traicular y tiene efectos adversos como dolor ocular hiperimia conjuntiva cefaleca y síntomas gastrointestinales este tratamiento se reserva cuando el paciente no da el consentimiento para lase y también para prevención de cierre angular tras una heridotomía periférica o heridoplastia en cuanto al manejo bueno en quirúrgico o intervencionista teniendo en cuenta que estos pacientes obviamente no van a tener heridotomía al principio se recomienda una hidotomía como primera intervención se puede presentar un glaucoma agudo inmediatamente o años después del procedimiento como les mencioné previamente si la presión continúa elevada que ahí ya tendemos un síndrome confirmado se hace una hidotomía periférica láser con láser de argón donde se realizan disparos de láser en la periferia del iris para lograr la contracción del estrómeridiano y el adelgazamiento y consecuentemente hacemos una apertura del ángulo se recomiendan disparos de gran tamaño baja potencia y larga duración entonces ¿cómo hacemos este procedimiento? nuevamente con el ente Abraham y aquí tenemos unos parámetros del láser argón configurando el tamaño del punto entre 200 a 500 micras una exposición entre 0.3 a 0.6 segundos una potencia entre 200 a 400 milivatios y hay que tener en cuenta también los efectos adversos y las iritis quemaduras de endotelio cornea la trofa iridiana incremento de la presión intraocular chinequias o lo que se conoce también como el síndrome de urzabalia que es una midriasis sin respuesta a filocarpina si tenemos una presión elevada a pesar de que hicimos iriotomía irioplastia ya se opta por los manejos quirúrgicos nuevamente aquí hay que evaluar cada caso hay que evaluar si el paciente es apto para otra eculectomía gonosinequialisis o un implante de válvula en lo que respecta al pronóstico pues se recomienda evidentemente un seguimiento periódico para evaluar el estrechamiento angular el pronóstico en general es bueno porque se tiende a detectar a tiempo y por eso es importante saber reconocer la afección para evitar una pérdida visual y nuevamente se recomienda las gonioscopias realizadas de forma adecuada bueno ahora pasamos a glaucoma maligno entonces en cuanto a generalidades de este aspecto se conoce también como glaucoma por desviación del humor acuoso esta si es una forma rara de glaucoma que se presenta tras una cirugía intraocular en pacientes con un cierre angular primario o un glaucoma primario de ángulo cerrado perdón ocurre tras una intervención rutinaria también de catarata o también tras una instrucción de mióticos independientemente que tenga antecedentes o no quirúrgicos previos o puede ocurrir también tras edema del cuerpo ciliar muy raramente ocurre de modo espontáneo debido a todos estos mecanismos que lo pueden generar realmente se hace muy difícil de diagnosticar especialmente en las fases iniciales en cuanto a la epidemiología y la patogenia es que ocurre entre el 2 al 4% de los pacientes sometidos a cirugías de glaucoma por cierre angular hay menores tasas por ejemplo si hay un ángulo abierto prequirúrgico o se ha realizado la amplificación mediante hidrotomía periférica entonces puede suceder también tras la suspensión de cicloplégicos inicio de mióticos la hidrotomía propiamente o ciclopotocoagulación cirugías de catarata vitrectomías implantes de válvulas de AMED o incluso oclusión de venosa o de ramas venosas o de venas centrales de la retina suturolisis pacientes hipermétropes de anoptalmos o de longitud de acción corta por lo tanto y como podemos ver la patogenia de la desviación es multifactorial lo cual nos va a dificultar también su diagnóstico básicamente hay una desviación posterior del flujo del humor acuoso a causa de una membrana y aliviar relativamente impermeable esto hace que este líquido se filtre hacia el interior o por detrás del vitrio por lo tanto se incrementa el volumen del vitrio hay un estrechamiento de la cámara anterior y obviamente un incremento de la presión intraocular se postula también que puede haber un engrosamiento coroideo que puede predisponer a glaucoma por sierra angular y nuevamente puede presentarse rotaciones hacia delante del cuerpo ciliar ¿qué factores asociados tenemos? por ejemplo los ojos cortos segmentos anteriores pequeños que hay un ángulo cerrado inflamación o edema de los procesos ciliares la rotación del cuerpo ciliar o los movimientos del diáfragma iridocristalínea no hacia adelante debido al uso de mióticos a pesar de esto los casos más frecuentes curiosamente son en individuos de raza blanca y no se sabe por qué se registran más casos que en la población asiática a pesar de que en la población asiática como mostró Camila es donde más se presenta glaucoma primario ángulo cerrado por lo tanto esto nos indica que puede haber una etiología diferente del cierre angular ¿qué manifestaciones oculares podemos tener? básicamente son los síntomas de un cierre angular agudo un ojo rojo doloroso inmediato o días o incluso meses después de una intervención ocular también podemos tener en cuenta si esto coincide con interrupciones cicloplégicos o el uso de mióticos en la biomicroscopía vamos a encontrar una cámara anterior estrecha o plana y la vamos a encontrar tanto plana a nivel central como periférica y sin disbombé que esto es lo que diferencia de un bloqueo pupilar la presión inicialmente no suele estar muy elevada y obviamente debemos escucharlo si la presión está elevada con la cámara central estrecha el diagnóstico es clínico pero como les mencioné debido a que múltiples factores que interfieren e influyen en el desarrollo de esta patología es difícil de realizar solo se puede realizar por descartar los diagnósticos diferenciales un bloqueo pupilar una hemorragia supracoridea un desprendimiento corvideoceroso u otras causas de aplanamiento de la cámara anterior aquí optamos también por la ultrarbiomicroscopía que es útil para confirmar el diagnóstico entonces por ejemplo en estas dos vemos que hay una cámara anterior totalmente estrecha con un contacto hiridocristaliniano también por una malposición del cuerpo ciliar también puede haber desplazamiento hacia adelante de un lente intraocular en los casos de los pacientes eduofágicos una cámara estrecha central y el contacto hiridocornial que lo estamos viendo en estas ultrarbiomicroscopías estos son los diagnósticos diferenciales lo más destacado de esta tabla es por ejemplo diferenciar que en bloqueo pupilar como mencionó Camila también está la presencia de iris bombe con el cristalino en posición normal y por ejemplo el aplanamiento de la cámara anterior que aquí vemos que en el glaucoma maligno es estrecha aplanada central y periféricamente mientras que en bloqueo pupilar es aplanada en la periferia pero está profunda en el centro en cuanto al tratamiento entonces tenemos un manejo médico inicial que se estima que tiene un éxito del 50% perdón dígame yo quería insistir allí que este glaucoma maligno es de aparición rara pero no es tan rara sobre todo en los pacientes que tienen un glaucoma crónico de ángulo estrecho de difícil manejo y que ya tienen edad entonces la gente toma la decisión de hacerle una trabeculectomía porque ya médicamente no lo pueden hacer y hacerle una trabeculectomía a un paciente con un crónico de ángulo estrecho tiene un alto riesgo de que en el postoperatorio haga un glaucoma maligno entonces tienen que tener en cuenta que esa 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 conducta sola puede precipitar el desarrollo del glaucoma maligno la conducta de trabeculectomía sola inclusive es más benéfico en algunos casos hacer la extracción de la trabeculectomía del la de la la facu del cristalino en vez de la trabeculectomía o acompañar la trabeculectomía con una con el la facu afortunadamente pues ya no hacemos casi combinadas de extracapsulares con cristalino con facu con trabeculectomía porque en esos pacientes una expulsiva es una es un riesgo una hemorragia expulsiva alto por lo tanto ahora con facu eso es eso está bajito entonces tengan en cuenta eso porque pues es es la conducta común tomar la decisión si no un glaucoma crónico ángulo estrecho no se controla con medicamentos hacerle una trabeculectomía puede hacer un glaucoma maligno y hay que ciclo pléjico como seguramente lo vas a mencionar aquí quería insistir en eso gracias gracias entonces bueno tenemos el manejo médico que recomiendo ciclo pléjico cimidriáticos atropina al 1% unas dos veces al día esto con el fin de lograr un movimiento hacia atrás del diafragma hirido cristalineano y relajar el músculo ciliar podemos dar una dosis de carga en la consulta con fenilefrina y ciclopentolato tropicamida cada cinco minutos tres veces obviamente este paciente lo complementamos con reductores de humor acueso beta bloqueadores inhibidores de anidraza carbónica y con los agentes osmóticos los podemos usar en este caso el manitol para contraer el volumen vitreo pero nuevamente sobre todo con estos agentes osmóticos es que hay que individualizar cada caso dependiendo también de cómo está la presión en cuanto al manejo del láser se recomienda una IPL grande si tenemos un paciente sedofágico una cápsulotomía con ruptura de hialolidios anterior para liberar ese humor apuesto atrapado en el vitreo una ciclofotocoagulación transescleral también con el fin de contraer esos procesos ciliares e inducir la rotación de estos pues aplicar también láser algón sobre los procesos ciliares también a través de una hidroptomía periférica y ahora si tenemos contacto con necristalino debemos reformar la cámara anterior con un viscoelástico esto lo hacemos pues por medio de una cánula de 30G a través de una paracentesis en un viscoelástico pero esto ya sería más en cirugía entonces ya optamos por lo quirúrgico si fracasamos con manejo médico o con láser entonces que optamos por los pacientes si el paciente está sedofágico vitrectomía en fáquicos faco más lío con vitrectomía posterior se ha visto mejores resultados si hay vitrectomía posterior con hidrectomía sonolectomía el objetivo de esto es crear una comunicación directa para el humor acuoso entre la cámara anterior y la cavidad y si tenemos pues el ojo contralateral que todavía nos ha afectado se debe hacer una hidroptomía periférica con el fin de realizar la prevención y muchas gracias eso es lo que les traíamos para el día de hoy en el tratamiento en el tratamiento el tratamiento de glaucoma maligno el médico es con con atropina con manitol con 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 es decir deshidratación del vitreo con con glaucometa acetazolamida quiere decir y esteroides pero tiene que resolverse rápidamente y la idea es con láser o con cirugía hacer una sola cámara lo que dijiste al final una unión entre entre la cavidad vítrea y la y la cámara anterior entonces si es con láser hacer una hidroptomía si el paciente está pseudofáquico en el mismo procedimiento perforar la cápsula con el láser hacer hidroptomía luego hidroptomía pasar la hacer una ruptura y sonular con el láser para tratar de comunicar cavidad vítrea con humor acuoso con cámara anterior y si no se resuelve ya tiene esta cirugía pero esta cirugía se puede resolver con el tratamiento con láser hacer una sola cámara es 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 de manejo difícil no es no es tan fácil la la cosa cuando se presenta el glaucoma maligno por lo tanto lo más importante es la prevención y la prevención es considerar su ocurrencia en los casos específicos como insisto en los pacientes con ángulo estrecho por lo tanto yo recomiendo que a todos los pacientes a quienes se les vaya a hacer una una cirugía de glaucoma en ángulo estrecho a todos los pacientes hacerle colocarles atropina en el posoperatorio porque la atropina no solamente dilata la pupila sino que profundiza la cámara y evita en buenos en la mayoría de los casos la ocurrencia del glaucoma maligno agregable a ese tratamiento pues que muy corto lo lo mencionaste muy bien yo no tengo más comentarios Carlos muchas gracias doctor bueno yo quería como como mirar las dos charlas primero felicitarlos muy completa en cuanto a la charla de Camila si ustedes ven el la estadística de sospechas y reangular primario en los estudios más o menos está entre el 10 y el 12 pero recuerden esos son estudios muy bien hechos con poblaciones pues controladas donde se le hace conoscupidad a todo el mundo se le revisa las cosas pero estoy seguro que en la en la vida real en el centro real eso puede llegar a ser mucho más 14, 15, 16 ya hemos hablado muchas veces que no todo el mundo hace conoscupidad hemos hablado que a veces se hace y no se hace a la manera más correcta entonces todo esto lo digo es porque a veces hay críticas que si se hace o no la heridotomía por supuesto hay que individualizar a quien se le hace a quien no se le hace pero lo importante aquí son las cifras y que al final del día los poquitos pacientes que desarrollan glaucoma crónica de ángulo cerrado pues obviamente son pacientes que van a llevar a un pronóstico visual muy pobre la gran mayoría quedan con un compromiso visual muy importante siempre mirar como esas dos caras hay muchos sospechos si es regular primario no todos obviamente llegan al estadio final pero si era importante seleccionar aquellos con factor de riesgo adicionales gente en zona rural mujeres el contexto étnico nuestro etcétera etcétera para mirar esa parte lo segundo la UVM pues lo ideal obviamente sería tomarle UVM a todo el mundo uno podría de entrada determinar si los mecanismos de cierre son por bloqueo pupilar o por bloqueo no pupilar o mixtos pero pues todos sabemos que en la práctica es un examen costoso muy engorroso de hacer largo fastidioso para el paciente y yo en lo personal pues trato de enviarlo cuando después de una heridotomía veo que el ángulo deficiente no abrió donde perfectamente puede ser un iris plató o un lens ball o algún otro compromiso pero pues en un mundo ideal sería lo más indicado poder hacer una UVM a casi todos los pacientes porque eso nos definiría de entrada qué tipo de mecanismo tiene y lo tercero es que el iris plató se ve cada vez en gente más joven yo acá a ratito veo personas de 38 40 42 años con iris plató mujeres sobre todo y que obviamente algunos terminan requiriendo la heridotomía y otros obviamente también iridoplastia de acuerdo al caso específico eso es básicamente con lo que quería hablar la trabeculectomía obviamente como mencionó el doctor Mendoza sí lo ideal es ojalá hacerlo combinado para eliminar ambos mecanismos sobre decirlo que si yo tengo un glaucoma agudo ese cristalino tiene muchísimo que ver en la fisiopatología de lo que está ocurriendo entonces si se puede al mismo tiempo las dos o por lo menos de manera escalonada con cierto grado de diferencia sería pues lo ideal otra cosa que me llama mucho la atención es todavía no se sabe por qué si uno compara los de sospecha de cierre angular primario los de glaucoma crónico ángulo cerrado y los de glaucoma agudo son muy poquitos los que les da glaucoma agudo siendo una configuración aparentemente similar en cuanto a su fisiopatología hay algún ingrediente que todavía no sabemos de por qué a unos pacientes les da glaucoma agudo que es la minoría y a otros simplemente la enfermedad les va avanzando hasta que les da un glaucoma crónico de ángulo cerrado esa es la parte que no sabemos y que por supuesto tras una emergencia vital ocular pues sería bueno poder identificar factores de riesgo diferentes o asociados a ese tipo de enfermedades no sé Poncho qué más quieras complementar de la primera parte de la primera charla no la que ver la gonoscopía la gonoscopía Camila mencionó la clasificación de Schaffer que es práctica es muy interesante también está la otra la Spade que agrega la configuración del iris es muy importante describir los grados de apertura del ángulo y luego la configuración del iris plano convexo punto para que la descripción sea mucho más amplia y el pimento obviamente y el pimiento así que señor de acuerdo no me parece que eso es muchas gracias hay unas sugerencias ahí para para Gabriel de las diapositivas que lo voy a hacer personalmente bueno listo pues gracias doctor hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego muchas veces de las diapositivas